El gallego Vázquez, ¿ah? Vamos a verlo. Sí, sí, vamos a revisarlo. Esto es una obra de Juárez, Vázquez, su de Vázquez. Su de Vázquez, ¿no? Minuto 23. No ha tenido una buena temporada en el Melec, pero en este caso el mérito con ese golazo que se manda el gallego Vázquez. ¿Qué distancia? Por lo menos 35 metros. 35 metros. 40 metros. Y le pega al andar el hombre. Golazo. Al portero, establecía el 1 por 0 al minuto 23. Cuando el Melec era un equipo que también llegaba con peligro, según lo que podíamos escuchar. Y el gallego Vázquez se despacha con otro soberbio remate a los 44. Era 2 por 0. Fue un pase de Cavier, ¿eh?